Y lo que buscamos desde la federación y junto con fundaciones también es el hecho de poder, en primer lugar, llegar a colegios. Llegar a colegios a que se desarrollen jornadas de sensibilización que, en primer lugar, permitan la normalización del deportista con discapacidad y de la persona con discapacidad, que para nosotros es fundamental que haya una normalización para que de esa manera luego todo fluya mucho más fácil.